Abra la puerta que está más cerca Ok, está bien, yo las abro las puertas, yo las voy a abrir Aquí estoy abriendo las puertas Hey man, Manny, ¿cómo tú estás chico? ¿Hace tiempo no te veo? No, tú es el que te ve bien, la cambia Manny, me dijiste que viniera a hablar contigo urgentemente, cuéntame Sí, sí, siéntate aquí, haz resumida cuenta Este es mi problema No hay trabajo, no hay entrada Las cosas en el barrio están durísimas Y hoy no tengo solución ¿Qué tú opinas? Manny, ¿por qué tú no haces como cuando nosotros éramos niños allá en Puerto Rico? Yo tocaba piano, tú cantabas, la gente se alegraba y nos tiraban chavitos Eso suena como una fantástica idea Pues Manny, cántame algo Yo me recuerdo de aquellos tiempos cuando le cantaba y se alegraba Siempre fue mi sueño desde pequeño de cantar, grabar y interpretar mis canciones para ustedes y gente No me recuerdo cuando yo era chiquitico Allá en la plaza en Puerto Rico, que yo salía del colegio Por la tardecita y me ponía a cantar Yo siempre llegaba allá en el ambiente Y me gustaba cantar las canciones que estaban en el país allí Una de las más lindas que escribió el señor Rafael Hernández Que sea de su agrado Yo sé que les va a gustar a ustedes Y la canción dice así En mi viejo San Juan Cuántos sueños cogí En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis quitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui A esa extraña nación Pues lo que hizo el destino Pero en mi corazón Se quedó el frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Borinquen querida Dueña de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar Adiós Adiós Adiós